¡Hey! Bueno, ¿no? Lo que estaba escuchando hace esta fuente... ...y yo estaba escuchando... ...como decir... ...el revierno y todo para los periodistas... ...con los sueños de los medios que trabajaban... ...con cualquier razón, con cualquier compromiso... ...como usted lo dice... ...decibieron no arreglarse... ...de su... ...tal vez... ...de la economía... ...y decidieron quitarlo... ...de todas maneras... ...el concepto que yo tengo de terrorista es... ...como usted decía... ...el periodismo era... ...el cuarto poder... ...es que en las neoprancias... ...los periodistas... ...señalan... ...los encuentros... ...las vallas... ...y tanto... ...señalan...